¿Qué tal amigos? Estamos con Alejandra, que ya está prácticamente lista para subirse y no precisamente a la tabla de surf. Digo, estamos en la playa, estamos en Puerto Morelos, estar en la escaramuza, estar ahí montando es un poco de riesgo. Si en la bicicleta yo le saco en caballo más. Pues es mucho riesgo, pero es un sentimiento bonito, una adrenalina muy linda, sobre todo representando México. Y el vestirnos, ya el vestirnos, el ponernos todo el atuendo, los sombreros y demás. Pues ya estando ahí se te quita el miedo y ya lo tenemos también practicado, aunque siempre se corre el mismo riesgo cada competencia. Tenemos un lienzo que es H-Tool, que es uno de los lienzos más hermosos, si no es que el más lindo. Te he echado, que vale la pena irlo a conocer, aparte de ver todo el show y todo 100% familiar, vale la pena ir nada más por ver el lugar que tan lindo es. ¿Cómo te sientes cuando, por ejemplo, estás aquí, ahorita que te veíamos llegar y todo y la gente luego, luego voltea a ver? Y sobre todo con los extranjeros, se llama muchísimo la atención, nos han pedido muchas fotos. Hay de diferentes tipos de vestidos, pero sí tenemos unos de competencia bellísimos, con todos unos aretes y unas cosas divinas. Pero la gente que de repente no tiene tanto conocimiento, ¿qué es lo que le podemos explicar que va a encontrar en este evento? Va a encontrar, para empezar, un show 100% familiar, un lugar 100% familiar. Son suertes, con los charros, con caballos, con caballos brutos también, yeguas brutas que tenemos, las escaramuzas y nuestro show, nuestro baile. Yo les explico luego que es como un baile que hacemos nosotras sobre un caballo. Y que también el caballo baila. Ah, esa es la parte, ¿no? Él es el que hacemos 50 de trabajo, o sea, el caballo lo tenemos que estar enseñando desde tiempo, o sea, bastante tiempo preparándonos. Eso es lo que le llama mucho la atención, el show que hacemos sobre los caballos, la suerte del paso de la muerte, que es uno de los más emblemáticos de nuestra charrería. A todos se nos pone... Sí, no, y hasta nosotros mismos que ya lo vemos de diario y a lo mejor es parte de nuestra vida diaria, es algo que nos emociona muchísimo cada vez que lo vemos, ¿no? Vayan por favor, está padrísimo el evento. De verdad, yo como te comentaba, vale muchísimo la pena nada más con ver el lugar. Exacto. Y estar ahí, convivir, comer riquísimo. Bueno, los invitamos a partir de mañana empieza el torneo Copa Ixtul, los invitamos a partir de las 2 de la tarde, ahí estamos hasta las 11. Que lleguen temprano, hombre, conocen el rancho. Bueno, hay banda, es una fiesta tremenda mexicana, hay banda ahí de todos. Y ahí escuchamos que va a estar jugando el bailongo y... Va a estar muy bueno, sí. La relación con tu caballo. Híjole. Ay, 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 ay. Sí. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Yo con mi experiencia, esta yegua con la que estoy en la escaramuza, fue una yegua un poquillo ahí maltratada por sus anteriores dueños y fue una terapia totalmente para mí. Exacto. El enseñarle y el que hayamos hecho clic, porque así me hizo varias, en varios eventos. No, pues me imagino, ¿no? Ese cariño que le tienes al caballo, a tu caballo, es algo y de verdad tienes que estar concentrada, tienes que estar relajada para transmitirle lo mismo. Y que él me ayude también, yo lo estoy ayudando a él y que ella también me ayude a mí a hacer un buen show. Siempre le digo, chiquitita, pórtate bien. Vamos a hacer un buen show. ¿Sí? Sí, siempre le digo. Ahora, con lo que nos has dicho, creo que nos queda muy claro, son uno mismo. Aquí no son dos, es uno mismo. Hacemos un equipo, tenemos que hacer un equipo. Y nos tenemos que acomodar, el caballo ya muchas veces sabe lo que tiene que hacer de tantas prácticas que hacemos. Pero si tú estás desconcentrada y estás nerviosa, el caballo de verdad enseguida se pone también del mismo modo que tú, que tú estás. Hay que estar en equipo, en armonía, con mucho cariño, tratarlos con cariño, con cuidado. Y si tú lo dejas, él solito también se hace su trabajo. Bueno, pues si quieren ver el equipo SACB de Cancún, representando a Quintana Roo, dignamente. Fuimos campeonas estatales, hemos sido campeonas. Pues bueno, no se pierdan, vengan a Puerto Morelos, al rancho Ixtul. ¿Cómo se llama el evento? Porque se me olvidan las cosas. Copa Ixtul. Estaba probando a ver si estás atenta. Los invitamos para que bañen. El deporte nacional por excelencia, aquí en Puerto Morelos. Así es, gracias.